No hay que hacer especulaciones de lo que no se sabe, los comentarios de Pasillo solo confunden a los empleados municipales de Cidad Fernández. En entrevista con la tesorera municipal, Guadalupe Compeán Rodríguez dijo que a un mes de terminar el 2013 hay buenas cuentas, y manifestó, el pago de los aguinaldos es la principal preocupación de muchos empleados. Este pago está seguro y se entregará, si es posible, el próximo 15 de diciembre. Mira, estamos ahorita esperando lo que va a ser la participación, es que nos van a llegar para el aguinaldo. Durante todo el año en finanzas se hizo una especie de ahorro, y es lo que nos va a hacer fuertes ahorita para entregarle su aguinaldo a tiempo a los trabajadores. Esperamos que, bueno, si nos llega a tiempo, lo haremos junto con la primera quincena del mes de diciembre. Y cuanto a proveedores, vamos ahorita a tratar de gastar lo menos posible para pagarle y no dejar pendientes a ningún proveedor. Bueno, que también no podemos por lo de la contabilidad gubernamental. Tendríamos que dejar cero deudas y todo en línea. Pues sí, la verdad sí se han hecho varias obras. Ahorita todos por cuestiones de tiempo andan a la carrera, pero sí esperamos que sí salgan a tiempo todas antes del 31 de diciembre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!